Hola, me llamo Gabriela y bienvenido a mi cocina. Yo te mostraré como hacer los polverones. Para los polverones, los ingredientes es dos tazas de media de orina, una media taza de mantequilla, una media taza de crisco shortening, una media taza de azúcar, una cucharadita de extracto de almendra y los granadores. Caliente tu horno para 350 grados. ¡Eche la mantequilla y crisco en el plato andor! ¡Espera a mi! ¡Espera a mi! ¡Espera! Ok, vamos a poner el asucar. Revolve bien. Mezcle los ingredientes bien. Revolve la arena en el plato ando lentamente. Revolve la arena en el plato. Revolve la arena en el plato. Revolve la arena en el plato. Revolve la masa y formulario paletas. Revolve la arena en el plato. Revolve la arena en el plato. Revolve la arena en el plato. Presione el centro para hacer muy pequeño juego. Revolve la arena. Revolve la arena en el plato. 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 Hola, me llamo Gabriela y bienvenido a mi cocina. Don't get the love. Stop that. Alright, go. Hola. Go. Hola. Me llamo Gabriela y bienvenido a mi cocina. Oh wait, I accidentally got that stuff over there. Take two. Did you start? Oh, you guys are watching. Gracias por ver el video.